Siempre para nosotros es un gusto y un privilegio poder dar la bienvenida ante todos los medios a jugadores que vienen a darle brillo y prestigio no solamente a su carrera profesional sino también al club tigres. Entonces, Antonio, bienvenido. Hércules, bienvenido. Querido Joffrey, bienvenido. Cacha, bienvenido. Marco, abuelo. Creo que tengo que lograr un título porque no lo he logrado tampoco en el fútbol mexicano y creo que es el club ideal para lograrlo. Creo que tenemos un plantel de buena calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.